Katie, imagínate poner un carro en el parqueo Humor extremo Maldito gay Ultima tenes maldito, yo sabía que ibas a poner algo Yo sabía que ibas a poner Yo no me jugo de Black Ops Maldito gay Bebon, yo te digo que acabo de ver algo pasando por allá y no es de la risa Porque no hay para allá Combinado Lo sabía, era Lo sabía Cristiano Ronaldo Cállate Imbécil Maldito gay Oh, sirvió Era el palco de los agentes No hay lugar Hina de abrazo Hina de robo Hina de robo Hina de robo